Se acaba de hacer oficial. El bombazo que presumían la prensa inglesa de que Aston Martin había conseguido los servicios y el fichaje de Adrian Newey son totalmente ciertos. Fernando Alonso obviamente está muy contento y vamos a repasar todos juntos tanto lo que ha dicho Adrian Newey como lo que ha dicho Fernando Alonso en un día muy importante, importantísimo para la escudería Aston Martin que parece que puede volver a tener buenos resultados. La ilusión sin duda se está apoderando del equipo Aston Martin y no es para menos. Fernando Alonso tiene que estar muy feliz con esta decisión. Sabíamos que era clave poder tener a Adrian Newey en el proyecto Aramco Honda del año 2026 y así parece que va a ser. No solo va a ser una buena noticia para Fernando y todo el entorno de Aston Martin sino que veremos qué pasa que ya lo hemos dicho muchas veces en Sport Maniáticos con Verstappen. Ya están saliendo los rumores, no lo vamos a comentar en este vídeo porque este vídeo es para el bombazo. Las reacciones de Newey y Fernando Alonso al pedazo de fichaje del año. Bienvenidas por Maniáticos sección de Fórmula 1 de YouTube. Quédate y disfruta porque hay buenas noticias para uno de nuestros representantes hispanos en la Fórmula 1 hispanohablantes. Es Fernando Alonso que dio la bienvenida a Adrian Newey. Aston Martin es el equipo del futuro. Eso es lo que dijo Fernando Alonso que ahora lo vamos a ver. Pero fijaros, Newey sobre Fernando Alonso en su presentación con Aston Martin. Ha sido mi archienemigo. Y ahora, como bien decía Fernando y como también decía Newey, por fin hacen lo que ambos querían hacer, que es nada más y nada menos que trabajar juntos con el mismo objetivo. Fijaros el vídeo que nos subía Aston Martin. Súper, súper, súper emotivo. Súper motivador. Sabemos que está la oportunidad. Ahora comenzamos a entender mucho más por qué Fernando Alonso ha apostado por este equipo Aston Martin. Atentos a la presentación de Adrian Newey en Aston Martin. ¡Vamos, Fernando! No, of course, I mean, we've battled against each other for so many years. It's been a bit of a, been a bit of a kind of arch enemy at times. And we came so close to him joining Red Bull in, for, in 2008 for the 2009 season, but unfortunately it didn't quite, quite happen, which is a great shame. So we continue to battle against each other. So, you know, he's a legend of the sport, so very much looking forward to working with him. Fijaros que, igual que Newey ha dicho esto de que se pronuncia de cara a lo que pasó en 2008-2009, también lo ha hecho Helmut Marko en las últimas horas. Fijaros que Red Bull se pronuncia sobre el fichaje de Fernando Alonso. Fue una oportunidad perdida increíble para Fernando. Imaginaros la de Mundiales que podría haber conseguido. Hubiera sido el Betel de Red Bull, ¿no? Fijaros que decía, las conversaciones se produjeron cuando Fernando estaba en McLaren, antes de empezar a ganar, no sé exactamente en qué año, creo que podría haber sido 2008 o así, habíamos estado hablando con Alonso, pero no nos tomó en serio, supongo, y por eso no sucedió. Lo mismo, lo mismo, lo mismo que ha dicho en su presentación Adrian Newey para el equipo Aston Martin, lo ha dicho también Helmut Marko. Que fijaros también lo que llega a decir de Norris, ¿eh? Tuvimos conversaciones serias y teníamos un contrato listo para Lando Norris, para Alfa Tauri o para Toro Rosso en aquel momento. Por desgracia, ellos se enteraron, entendemos que McLaren, tenían dos contratos y uno de ellos había una cláusula que ponía fin a esta cooperación con Lando Norris. Ahora podemos estar orgullosos de nuestros propios dos campeones del mundo, Sebastian Vettel y nada más y nada menos que Max Verstappen, ¿no? O sea, para que veáis que el día que se anuncia el fichaje de Newey también tiene que hablar Helmut Marko. Un Helmut Marko que ya sabéis está cerca de su retirada. Si no sabéis este bombazo, miraros el último vídeo publicado que tenéis con esta portada. Es absolutamente impresionante las declaraciones de Adrian. Pero nos vamos a seguir un poquito más de cerca a todo lo que ha pasado, ¿no? Fernando Alonso da la bienvenida a Adrian Newey. Aston Martin es el equipo del futuro. Lo tiene claro Fernando, como también lo teníamos claro todos los esportmaniáticos que este cambio de Aston Martin iba a suceder. Estaban invirtiendo en los sitios adecuados. Estaban fichando a los ingenieros adecuados. Y ahora ponen la cereza del pastel, que obviamente es Adrian Newey, que llega con un contrato indefinido. Flamante fichaje en Silverstone para la presentación de Newey. Increíble para estar muy orgullosos. Tenemos que estar motivados todos los hispanohablantes. Porque esto quiere decir que Fernando Alonso va a volver a la cima. Que Fernando Alonso puede tener la oportunidad de conseguir la tan ansiada 33. Y veremos, ¿no? Si hay suerte y Dios nos ilumina y podemos tener el tercer mundial. Hemos competido durante muchos años, decía Newey, pero ha sido más una inspiración por su talento. Nos hemos mejorado como pilotos, como ingenieros, para poder estar el uno al nivel del otro. Es un gran día para el equipo, ¿no? Estas son las declaraciones casi completas que ha hecho. Os he puesto un trozo antes. Es el equipo del futuro. Es una increíble oportunidad poder trabajar con Adrian Newey. Para que veáis lo que decía Fernando, ha dicho el español, por fin cumplirá su sueño. Nos seguía tal que así Fernando Alonso. Hemos luchado mucho durante años. Hemos sido como enemigos. Estuvimos cerca de unirnos en Red Bull. Esto es lo que ha dicho Newey. En Red Bull, en 2008-2009, no ocurrió y fue una pena. Es una leyenda para nuestro deporte. Esto lo hemos visto antes. Y tengo ganas de luchar por él. Más imágenes, fijaros. Fijaros el detalle. ¿Dónde está Newey, no? Al lado de Fernando, no al lado de Stroll, ¿eh? ¿Qué impacto va a tener para 2026, no? ¡Absolutly! Ya la primera en la cara, Fernando. Como dijiste, hemos estado corriendo contra los demás por muchos años. Yo diría que fue más una inspiración. Y creo que gracias a Adrian y su talento y vehículos, creo que todos nos hemos logrado mejor. Como vehículos, como ingenieros, equipos, ¿sabes? Todos hemos tenido que ir al límite gracias a lo que hacía Adrian Newey. Y es increíble para el equipo. Y es increíble para el equipo. Una oportunidad personal muy grande, decía Fernando. Está muy orgulloso de trabajar con Lawrence, que ha aprendido muchas cosas, tanto dentro como fuera de la pista. Ya sabemos que Lawrence es un empresario magnífico. ¡Vamos, Fernando! Tampoco te veo sonreír tanto. Esperaba verte más feliz, con lo ilusionados que estamos todos, ¿no? Fijaros que se está haciendo mucho eco de la noticia de Fernando Alonso pasó de Red Bull, no nos tomó en serio lo que ha dicho Helmut Marcos. Esto ya lo hemos comentado, pero quería enseñaros que se está difundiendo casi más que la presentación de Adrian Newey. Una auténtica barbaridad. Y Alonso bendice a Newey, es el equipo del futuro. Lo están poniendo todos, fijaros, en todos los vídeos, están saliendo vídeos por todos lados. Sí, como te dije, hemos estado corriendo contra los otros por muchos años. Yo diría que fue más una inspiración. Y creo que gracias a Adrian y a su talento y a sus vehículos, creo que todos nos hemos llegado mejor. Ahí tenéis la cautión. Ahí tenéis la cautión. Y creo que ahora es un día increíble para el equipo. Lauren's vision está tomando forma con este edificio, con Adrian, con Honda, Aramco. Como se ha acuerda de Honda. Ahí sigues medio se ríe, ¿eh? Cuando dice el equipo del futuro. Es una gran oportunidad profesionalmente de trabajar con Adrian y de seguir vestir este color verde, que estoy muy orgulloso de ser parte de él. Pero también es una gran oportunidad de trabajar con estas personas que puedes aprender mucho de ellos. Y creo que estaba hablando con Lance un poco de semanas. La gran oportunidad que tenemos de ver y de trabajar con Lauren's y con todos y Aston Martin. Definitivamente aprendemos muchas cosas en el track, en el track, en el track también. Y es parte de nuestro crecimiento personalmente. Qué buenas palabras, qué momento tan emotivo, qué sorpresón, ¿no? Fijaros, vamos. Fernanda, cuando hablamos con vosotros en Miami, y esto fue todo solo un rumor, tú were increíblemente emocionado de trabajar con, sí, la legendad que es Adrian. Y ahora también tu archenemy, apparently, a veces. ¿Cómo se siente ahora? Now, standing next to him, knowing you'll be working alongside him, and equally looking ahead to 2026 as well, the impact he can have. Yeah, absolutely. I think, yeah, as you said, been racing against each other for many years. I would say that he was more an inspiration, and I think, thanks to Adrian and his talent. Esto es lo mismo enfocado desde otro punto de vista. I think we all got better as a driver, as engineers, teams, you know, we all... Bueno, tenéis un montón de vídeos similar a esto, sobre todo se centran en lo que es el momento donde Fernando y Adrian Newey, que ya os lo he enseñado, y también han aprovechado, fijaros, así acabamos el vídeo, ha aprovechado Aston Martin para hacer publicidad, podríamos decir, ¿no? Del coche de Fernando Alonso, este Aston Martin que sabemos, que se quedó tirado, se quedó roto, ¿no? Una avería en su estreno, ¿no? El Aston Martin Valkyria. Y recibió hace unos días el Valkyria personalizado, un modelo diseñado por el genio de la ingeniería, el que se vincula con Aston Martin, ya sabemos. Y fijaros qué detalles buenos. Únicos 150 ejemplares, no habrán más, ¿eh? Hablamos de un coche diseñado por Adrian Newey, no sé si antes de ir a Aston Martin ya habían hecho planes y por eso había diseñado este coche, ¿no? Y hoy se anuncia su fichaje justamente con todo lo que están explicando del nuevo Valkyria, ¿no? Un Fórmula 1 para la carretera. Yo si tuviera dinero me lo compraba, pero directamente fijaros que tiene un motor V12 híbrido de Cosworth con 1.155 caballos de potencia. Madre mía, a mí me lo dais con 700 y me sirve, ¿eh? Tranquilo, no pasa nada. Acelera de 0 a 100 en 2,5 segundos, pero su rendimiento viene marcado más por sus tiempos por vuelta que por velocidad pura. Obviamente, fijaros la aerodinámica que tiene aquí. O sea, tú eres el aire y quieres reservar un hotel de 5 estrellas y te dan esta Aston Martin para que te frotes ahí, ¿eh? Porque fijaros qué aerodinámica que le da un orgasmo al aire pasar por ahí. Es impresionante ya que pudiéramos tener todas las personas un coche así, ¿no? Fijaros que dice, más detallitos, el Valkyrie genera tanta carga que los sistemas móviles bajo su carrocería tienen que operar quitando downforce para no destruir los neumáticos. Imaginaros de tanta carga aerodinámica que tiene, ¿no? Y fijaros que aquí también aparece Fernando Alonso haciendo su intervención en redes sociales hoy para presentar el Valkyrie. Fijaros la foto aquí de Fernando. Las podéis encontrar en su Twitter oficial. Es muy aconsejable mirarte todo lo que Fernando Alonso publica allí porque siempre vas a encontrar cosas impresionantes, como por ejemplo este pedazo de foto de presentación, este cochazo. Qué bonito es que aerodinámica tiene. Fijaros que le han regalado ahí una copa de whisky o algo, no sé lo que es. Y qué felicidad, ¿no? Fijaros la cara de Fernando Alonso al subirse a este coche. Un coche magnífico, precioso, diseñado por Aston Martin. Hasta le pillaron a Alonso haciéndose la foto. Aquí lo podéis ver. Un auténtico descaro el cochazo que han hecho, ¿eh? Fijaros, su logo frontal apenas pesa 0,76 gramos y es tan fino, 0,07 milímetros, que no rompe la aerodinámica del frontal. Una joya de la ingeniería, ¿eh? 2.000 horas de trabajo requiere el montaje de cada unidad. Impresionante, ¿eh? Personalizado al gusto de Fernando Alonso, ¿no? Con los Cypercars, el Valkyria de Fernando Alonso está personalizado. Elemento de la iconografía del piloto español, para que veáis. El más evidente es el color de su carretería, que no podía ser de otro modo. Luce con el Aston Martin, el color verde. Colores tradicionales de competición de la marca británica. Los túneles Venturi de abajo tienen toques en rojo y azul, colores que siempre han acompañado a Fernando Alonso, para que veáis que este coche está muy diseñado sobre Fernando Alonso. El pedal del acelerador está construido en aluminio rojo. Incluye grabado el doble dígito que también corona el alerón delantero de su AMR 24 de Fórmula 1. Sus logos bordados en los reposacabezas y las placas con su firma en los umbrales de las puertas identifican esta unidad tan especial, ¿no? Obviamente, Fernando ha estado muy ilusionado. Es difícil expresar con palabras lo mucho que he esperado este día, decía Fernando. Sentarse al volante de mi propio Valkyria, en cuyo diseño he trabajado tan estrechamente con el equipo de Cuba y Aston Martin, el departamento personalizado de la marca, es sin duda un día para recordar. Pero bueno, ¿pero qué es esta foto? Esto es impresionante. Esto es un juguete para personas mayores. Es decir, un juguete para los esports maniáticos. El Valkyria es realmente un coche de Fórmula 1 para la carretera, con muchos de los conocimientos y la tecnología tomados de toda la experiencia que Aston Martin tiene en la pista y no puede esperar a salir a la carretera. Espero que esta experiencia se base más en la experiencia que obtuvieron en 2023 que no en la de 2024, porque si no, con mi Mini Cooper del 2001 te paso por delante, ¿eh, Fernando? Bueno, ahora fuera bromas, día especial, día feliz, día emotivo, damos la bienvenida a Adrian Newey Aston Martin. Y yo te pregunto, déjame en los comentarios, ¿creéis que está cerca la 33 de Alonso? Recordemos, hasta 2025 marzo no va a poder trabajar y obviamente se van a centrar en el coche de 2026, que nadie espere el año que viene el campeonato de Fernando, pero sí, en 2026 todo es posible, cambio de normativa, el mejor ingeniero de la historia de la Fórmula 1 va a trabajar con Fernando Alonso, tienen un año de 2025 para preparar el coche y encima se les une onda. Nada puede ir mejor y solo esperamos que Verstappen no aparezca por ahí en mucho tiempo.